Hasta la morgue de Ica, el personal del Míndex se hizo presente y hizo entrega de tres ataúdes y tres nichos mediante una gestión de la doctora Ana Jara Velázquez para los familiares de los oxizos. Nosotros como beneficencia representante del Ministerio de la Montera y Poblaciones Vulnerables y titular, ustedes saben, la doctora Ana Jara Velázquez, ella a pesar de que está fuera del país porque está en El Salvador con la primera dama haciendo cuestiones para hacer proyectos para nuestro país está preocupada por lo que ha sucedido anoche en la calle Ayacucho. Ya hemos coordinado directamente con todos los familiares, con las familias damnificadas y en este momento ustedes han podido apreciar que ya estamos donando los ataúdes también y nos vamos a donar los nichos para que puedan enterrar a sus difuntos. Y ahorita tenemos que retirarnos porque también estamos coordinando donaciones con la empresa privada para que nos apoyen con cocinas, ollas, enceres y también nosotros vamos a llevarle alimentos y víveres. Para todas esas familias que han sufrido esto. ¿Se está gestionando esto, doctora? Ya, ya está, ya están las gestiones hechas, ya, ya, toda la mañana hemos estado en eso. Para las cinco familias. Para las cinco familias, así es, para las cinco familias. ¿Y durante el día se estará entregando esto? Sí, ahorita mismo ya estamos pasando a recoger los víveres y los estamos llevando. Si ustedes gustan también pueden ir, ahí van a ver que nosotros vamos a llegar con los víveres. No hay ningún problema por ese lado, estamos apoyando en todo lo que está en nuestras manos. El doctor Rubén Brissola Ponzá, médico legista, indicó que los tres suicidios dejaron de existir tras la explosión de los gases químicos que les provocó una asfixia. Tres años, una menor de trece y un menor de ocho años de edad. La causa de la muerte ha sido una asfixia, una asfixia tipo química, por aspiración de monóxido de carbono, que nos sirvió lógicamente al deceso. ¿Has sido así de identificarlo todo? Ha sido bastante laborioso, pero gracias a Dios con el apoyo de Antropología Forense y Odontología Forense hemos podido llegar a la identificación de los tres cuerpos, los cuales se están haciendo entrega y se van a retirar ya para su velorio correspondiente. ¿Ya habían sido consumidos los tejidos, ya en todo? Bueno, los cadáveres presentan quemaduras de cuarto, quinto y sexto grado, o sea que colindan con la carbonización, pero como es bastante ya en estos casos, las personas no pasan por ese dolor porque prácticamente fallecen antes, los tres cadáveres han fallecido por asfixia de tipo química, por la aspiración de monóxido de carbono. ¿Qué tiempo promedio habrían estado estos cuerpos? Bueno, han estado una buena cantidad de tiempo y la temperatura ha sido altísima, ¿no? Incluso el cadáver del adulto mayor, del adulto joven, ¿no? Incluso se tiene carbonizó los dientes. Imaginen ustedes que el esmalte, los dientes, los cementos resisten hasta cerca de más de 1200 grados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!